Mi hijo falleció hace un año y creo que intenta comunicarse conmigo. Tienes razón, hay una presencia aquí. No te de vuelta. Todo lo que estaba pasando en esta casa tiene una explicación, es su hermano. Y si no es Javier. Tiene fiebre parece. Hay algo en esta casa. Lucía, no asusta. Duérmete ya. ¡Ajá le pasa a mi hermana! ¡Ayúdame! Yo sé lo que vi y eso no fue una crisis de pánico. Su familia está en peligro. ¡El diablo está matando a mi hija! Padre, la niña está poseída. Yo ya perdí un hijo. No voy a permitir que se muera Martina. Pobrecita que te hicieron. Quiero hablar con Martina. ¡Martina está en el infierno! Deja que los niños vengan a mí. Deja que los niños vengan a mí. Y ya se está en peligro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.